de la edad que tenemos. Bienvenidos a tu médico de cabecera. Si no es nuestro cuerpo, va cambiando conforme la edad que tenemos. Y lo mismo pasa con nuestra alimentación. A veces comemos más, a veces comemos menos, pero sobre todo el cuerpo aprovecha más de pronto en la década en la que estamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos comer según la década en la que estamos viviendo? Para hablar de ello se encuentra con nosotros la nutrióloga Lili Aldred. Bienvenida, Lili. Hola, Sergio. Hola, Lau. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar por las edades de 20 a 30 años. Para todos los chavos que nos están viendo, o también nos incluimos allá, para todos los que estamos en los 20 de un día, ¿qué debemos de comer? ¿En qué nos tenemos que enfocar? Aquí están muy buenos los ejemplos. Por ejemplo, las nueces tienen hasta forma de cerebro porque se supone que van hacia el cerebro. Entonces, nutren muy bien. Todavía en esas épocas tenemos que estar terminando la universidad. Es un excelente nutrimento. Lo que sí es que no hay que exagerar, porque como son grasas, 100 gramos de nueces o de acá de nuez de la India, tienen entre 160 y 180 calorías. Es mucho y es principalmente de grasas. Entonces, hay que comer unos 30 gramos. ¿Cuántos 30 gramos? Un puñito. Un puñito o seis nueces o diez almendras. Oye, es que son muy saludables. Es muy cierto, pero la grasa en exceso no nos ayuda mucho. ¿Sí? Yogurt es buenísimo por el calcio, nos ayuda a los huesos y por la proteína nos ayuda muchísimo a fortalecer músculo, piel para que después a las edades más avanzadas no nos estemos quejando de las arrugas. A ver, me quedo aquí. Cerebro, músculo, ¿no? Atención ahí. Sí. Ahora, de los 20, esto es entre 20 y 30. Ahora, de 30 o más de 30 tenemos este grupo. Me encantan los ejemplos que pusieron porque, por ejemplo, el arroz es un arroz integral, no es un arroz blanco. Tiene la doble cantidad de fibra que tiene un arroz blanco. Somos fanáticos del arroz blanco, pero si lo cambiamos a integral, lo podríamos estar comiendo. La piña, la piña es una maravilla. Tiene una enzima que ayuda a desdoblar las proteínas. Entonces, por ejemplo, a nosotros que nos encanta el taco a pastor, que tiene piña, bienvenida, porque nos ayuda a digerir la proteína. Es una chulada. Las espinacas, una maravilla. La verdad, lo único que sí es que hay que evitar la espinaca, comerla con lácteos, porque inhibe la absorción del calcio. O sea, una cremita de espinaca, no. Evitarla. Si queremos, si queremos la absorción del calcio, evitarla. Si queremos degustar, disfrutarlo, a comerlo. Una pregunta, perdón. Entre estos dos grupos, de 20 a 30, de 30 a 40, si eligieras una proteína por cada década, ¿cuál sería? O sea, ¿qué tipo de carne? Aquí seguimos, es roja. Ajá. Y ya, ya, empezar con las azules. De los 20 a los 30 roja, y después de los 30 las azules, o sea, los peces. Sí, peces, salmón, sardina. Ok. Sí, la sardina que es tan económica, tenemos mucho acceso, sí. Yo tenía una duda, porque de 30 a 40, muchas mujeres nos convertimos en mamás, entonces todo el tema ha sido fólico, el hierro, que los de este quitan todo, entonces las espinacas y todo lo que nos acabas de presentar. Así es. Ah, muy bien. Ahora pasamos 20, 30, los 40, yo ando entrando a los 40. Sí, si se dan cuenta, se repite un poquito otra vez la nuez, que es la almendra, que es del mismo grupo, pero porque ya empezamos a tener necesidad, la almendra es muy alta en calcio, entonces nosotras, las mujeres que empezamos a tener más descalcificación, la almendra, maravillosa, 10 porciones. La ciruela es una chulada porque nos ayuda a la digestión, sobre todo porque empezamos a tener muy malos hábitos desde los 30, de que estamos más tiempo sentados, no tomamos agua, no hacemos ejercicio, entonces la cantidad de fibra, que lo correcto es entre 25 y 35 gramos de fibra al día, la ciruela nos empieza a ayudar a poder seguir estimulando nuestro intestino sin tener que estar utilizando, por ejemplo, laxantes, que hacen torpe al intestino. Qué hermoso que pusieron también el apio porque igual, y aparte otra cosa, tienen magnesio, el magnesio, siempre se los digo, es una chulada, interfieren 300 reacciones de nuestro organismo, y en esta edad es cuando empezamos a descubrir más, por ejemplo, resistencias a insulina, y el magnesio ayuda a evitar la resistencia a insulina, entonces nos ayudamos a través de nutrición, con la carga genética tan fuerte que tenemos de diabetes, a través de nutrición y cosas aunque sean dulces, a prevenirlo. Y finalmente tenemos 50 más. Ay, sí, es bien bonito, y qué bonitos ejemplos, porque por ejemplo, siempre todo mundo es aceite de oliva, aceite de oliva, tenemos la opción de las aceitunas, de ahí viene el aceite de oliva, y enriquece mucho los platillos, con pescado, que es cuando necesitamos más pescado, lo podemos hacer en las ensaladas, porque si no se vuelven aburridas las ensaladas, y con aceituna, maravilloso. La avena, bueno, para los hombres son tres cucharadas de avena por porción, para nosotras son dos cucharadas. Justo. Entonces, con la avena, igual, ayudamos a nuestra digestión, ayudamos a disminuir la resistencia a insulina, y qué bonito que ponen los lácteos, porque hay que buscar ya lácteos que estén disminuidos en grasa. O sea, deslactosados. No, no, deslactos, la lactosa es carbohidrato, pero si tienen esa intolerancia, claro, afortunadamente ya tenemos grandes variedades, pero que sea bajo en grasa. Ahí están las opciones, amigo, ¿en cuál estás? Yo estoy allá en 50 más, pero mira, este cuerpo luce de 30. Porque se cuida mucho la alimentación, ya les presentamos gracias por estar con nosotros, y no es lo mismo a los 20 echarte una hamburguesa que a los 40, ¿eh? De acuerdo. Depende del tamaño. Ah, bueno, entonces una hamburguesita, claro. Vámonos por la hamburguesita. Gracias, Lili Andrés, nutrióloga. Eso. Gracias por estar con nosotros. Gracias.